¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Yo estoy muy bien, gracias. Estoy aquí otra vez más con Pokémon GO en el que os traigo unas cuantas cositas muy interesantes sobre datos del juego. Curiosidades de Pokémon GO y lo que no son curiosidades, pero bueno, son cosas que tenéis que saber. Vamos a empezar con el nivel de experiencia. Vamos a ver. No sé qué nivel sois vosotros, luego me lo dejaréis en los comentarios. Y qué tal, también, qué os ha parecido el llegar hasta ese nivel. Por ejemplo, yo soy nivel 22. Ya lo habéis visto ahí abajo cuando he empezado, que es el juego chino, pues ahora lo veréis. A mí me ha costado dios y ayuda llegar a este nivel. O sea, no soy nivel 22, pero me faltan nada para llegar a nivel 22. Y solo, digo solo, ahora veréis por qué, son 335.000 de experiencia. 335.000. ¿Y por qué digo solo? Porque fijaos, mi siguiente meta es llegar a nivel 30. Vale, pues solo ese nivel 30 es lo que yo ya he llevado subido, lo que yo ya he llevado jugado, es lo que hace falta para subir a nivel 30. O sea, yo he hecho 335.000 puntos. Vale, pues solo ese nivel pide 350.000 de experiencia. O sea, más de lo que yo llevo. Y en total son 2 millones. 2 millones de experiencia. Madre mía, o sea, me tenéis que ver la carona. 2 millones de experiencia es muchas horas. Pero bueno, ya a partir de nivel 30 esto ya se convierte en super chino total. Medio millón, medio millón, 750.000. Y aquí ya solo este nivel ya pide un millón. O sea, increíble. Y ya el último nivel es abominable. O sea, 5 millones de experiencia y un total de ganados de 20 millones. Increíble, increíble. Vamos a ver. Porque ahora lo que os quiero enseñar es esto. Vamos a ver este Pokémon. Lo que yo os iba diciendo, fijaos. Estoy a nada de nivel 22 y me ha costado mucho llegar a este nivel. Vamos a ver un Pokémon interesante. Y os voy a explicar lo que... ¿Dónde está mi... mi... Aquí está. Bulbasur. Yo me he encontrado este... 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 este Bulbasur. Me lo he encontrado esta mañana mientras hacía cosillas por ahí. Pues fijaos. Este Bulbasur, el arco, fijaos en el arco, no es muy bueno. Pero ahí en esta página también hay un rateador, hay un comparador de niveles de Pokémon que te dice más o menos cómo es tu Pokémon. Así que nada, vamos a verlo porque está bastante bien. Si vamos aquí arriba, tenemos el Yvrater, que es muy interesante. Fijaos, yo estaba aquí haciendo experimentos con el mismo Bulbasur y es muy interesante. Aquí le tenéis que decir vuestro nivel de entrenador. Yo, como lo he cogido a nivel 21, le voy a decir que soy nivel 21. Mi Pokémon, más o menos, tenéis que poner dónde está el arco. Fijaos, porque si volvemos a ver dónde estábamos, mi arco está, pues más o menos ahí arriba, digamos que es dos tercios, ¿no? Son más o menos dos tercios que ha cubierto el arco. Vale, pues eso, lo hacemos en el comparador este. Aquí, más o menos. Diría que está ahí. Tiene 383 puntos. Lo podemos poner más, lo podemos poner menos, depende de la agudeza visual que queramos tener cada uno. Yo creo que estaba ahí. Pero bueno, más o menos tenéis que ponerlo por la zona para que os deje poner los puntos luego. Tiene 383, aquí no me cabe, así que le vamos a dar uno más para que quepa. Más o menos esta es la cosa. Vais hasta el mínimo que creáis que tiene y si en el momento ya que cambie, es decir, aquí no me cabe poner mi Pokémon, aquí sí me cabe poner mi Pokémon. Así que ese es el lugar donde hay que ponerlo. Y aquí, en Pokémon CP, hay que poner exactamente lo que tiene tu Pokémon. 383 y la vida, que mi Pokémon tiene 50, yo lo estoy viendo, vosotros no. Fijaos que tiene, va a salir bastante bien, bastante bien el Pokémon para el nivel que yo tenía. Y ahora le doy a Raid y me dice que mi Pokémon esta es bastante, bastante interesante. Si yo ahora me decido a subirle la vida y todo al Pokémon, pues eso es como todo. Si me decido a subirle la vida es darle caramelos y tal. O sea, mi Pokémon para mi nivel está bastante, bastante bien. O sea, que es un Pokémon competitivo en gimnasios y demás. Pero claro, hay que tener en cuenta los bajos CPs que tiene. Pero bueno, me está saliendo bastante, bastante bien el Pokémon. No está nada mal. Mi pequeño Pokémon Bulbasaur está muy bien, muy bien. Y ahora vamos a ver otra cosa que yo os quería decir. Vamos a ver por qué. Un par de cosillas más. Los tipos de ataques y otra cosa que no me acuerdo. Pero lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver por aquí. Tenemos aquí los movimientos. El psíquico es aparentemente el movimiento que más daño hace. De estos que solo con tocar la pantalla ya lo haces. Por ejemplo, vamos a ver mi cadabra, que es un Pokémon que me soluciona mucho la papeleta en los combates. Vamos a ponerlo, que lo veáis. Este es mi cadabra. Su movimiento rápido es psíquico. Es psíquico, fijaos. Y luego tiene psicorayo. Que yo por lo pronto no lo uso mucho porque tarda mucho en hacerlo. Y al estar dividido en cuatro puntos, pues no es muy allá. Pero volvemos a la web y vemos que el psíquico, psicocorte este, psicocorte que es lo que yo he llamado psíquico. Y fijaos que solo lo hacen los abras. O sea, no es que yo haya buscado este abra con psíquico, nada. Simplemente he tenido suerte y me ha salido. Y luego los combates se comportan bastante, bastante bien. Efectivamente, como dice aquí, pide 15 de power. Y la duración en milisegundos es 570. O sea que podéis hacer casi, casi dos ataques por segundo. Y la ventana de daño es 200, que es lo más alto. Pero bueno, es lo que yo vengo a decir aquí. Es que podéis ver los movimientos que más daño hacen y los movimientos especiales que más daño hacen. Así que esta parte de la página también está muy bien. Por ejemplo, vamos a ver el segundo, que es disparo de este raro... Disparo de barro, en inglés ahora lo veremos porque tengo otro Pokémon que también lo hace. Fijaos, voy a buscarlo, que es aquí Polygrill. Yo lo pongo aquí y ahora mismo cambio aquí rápidamente y lo veis. Polygrill, que también me soluciona... Disparo los dos, se llama en castellano. Que también me soluciona mucho la papeleta cuando quiero vencer a gimnasios que tienen Arcanine. Por ejemplo, un Arcanine, mi Polygrill es capaz de vencer al menos a uno de 1200. Luego, si me ponen un par de Arcanine de 900 y pico, de 1000 y pico, se los carga a los dos tranquilamente. Y es un disparo bastante rápido y bastante efectivo. Ya sabéis que los ataques van en función del elemento que son. Por ejemplo, si yo ataco con tierra o con agua a un Pokémon de tipo juego, le voy a hacer mucho más daño. Si yo ataco con agua o tierra a un Pokémon de tipo planta, el Pokémon de tipo planta se va a reír de mí en la cara. Así que nada, luego el siguiente vídeo a este es o será. Si lo estáis viendo muy pronto es será y si lo estáis viendo en un par de días es es. Es un vídeo donde vemos los diferentes tipos de movimientos Pokémon, ataques Pokémon. Y cómo son de efectivos contra unos o contra otros. Así que eso es lo que yo os quería comentar de los tipos de ataques de Pokémon. Y así con todos. Por ejemplo, el Scratch, que no sé exactamente la traducción. Creo que es Arañazo. El Lametón de tipo fantasma. No sé cómo se llama en castellano. No tengo ningún fantasma que lo haga porque mi Gasly tiene Psíquico. Es curioso. Y eso es lo que yo os quería comentar. El tema de los niveles. El tema de cómo, cuánto de fuerte es vuestro Pokémon. Y el tema de los movimientos. Luego está el tema de cómo se gana experiencia. Que si habéis jugado ya sabéis todos cómo se gana experiencia. Y aquí está. Esto, soy yo un poco escéptico con respecto a esta parte. Pero dice cómo funcionan los Pokémon. Depende del Pokémon que sea. Es decir, vamos a ver. Aquí hay uno muy bueno que es el Dragonite. Veré si lo encuentro. Por ejemplo, Growlithe, que lo tiene todo el mundo. Sirve tanto para atacar como para defender. 230 y 180. No es el mejor Pokémon para realizar ambas cosas. Pero sí que lo hace bastante, bastante bien. Luego tenemos, a ver si lo encuentro. Adratini. Adratini, Adratini. A ver el... El Adratini que es el Dragoncito este que todo el mundo quiere. Aquí está. Se supone que es uno de los mejores para atacar y para defender. Se supone. Yo desde luego todavía no lo tengo. Pero sí que hay muchos Pokémon que son muy fuertes. Y por supuesto, se ve mucho en los gimnasios porque es de lo mejor. También se ve a los Snorlax, sobre todo para defensa. Pero fijaos que aquí tiene 180 y este tiene 212. O sea que aún es mejor. Y la mejor, el mejor bicho con más estamina es... Y seguramente muchos os vais a caer de culo. ¡Chansi! Fijaos. 500 de estamina. Luego para atacar y para defender no sirve para nada. Pero ahí tienes la primera barrera para evitar que te entren en el gimnasio. Y fijaos, yo tengo un Chansi. Tuve suerte. Fijaos aquí que todavía estoy en el Poliwrill. Vamos a ver la vida que tiene Poliwrill. Que tiene 89 y es un Pokémon de 838 CP. Fijaos mi Chansi. Que es nivel 100. Ciento y poquito. ¿Dónde está el Chansi? Chansi. Aquí. Vais a flipar. Mirad la vida que tiene Chansi. 167 de vida. What the fuck. Y es 115. O sea, un Chansi... A este... Fijaos que yo soy nivel 21 y ya va por casi casi la mitad del arco. Si lo subo a tope, ¿qué pasa? Que me pilla 200 CP el Chansi. ¿Y qué tendría de vida? Lo he estado subiendo dos caramelos, tres caramelos que tenía. Y me ha subido 8 puntos de vida cada puntete. O sea, que a lo mejor le puedo dar 15 veces más caramelos que me sube. 160 más de vida. O sea, un Pokémon con más de 300 de HP. Con un total de CPs de 300. ¿No llegará? Increíble. Y nada, gente. Pues esa es. Así que con nuestro amigo el Chansi os voy a ir despidiendo. Y esas son las curiosidades Pokémon que yo quería que supieseis. Porque a mí me parece muy curioso saber que no vamos a llegar a nivel 40 ninguno. Sí, es impresionante la experiencia que hace falta para llegar a nivel 40. Y que vuestro Pokémon puede ser fuerte pero en función de los ataques que tenga. Y en función de qué nivel seáis vosotros y cómo, cuándo y lo hayáis pillado. Porque yo tengo por ejemplo Magmar y demás que tienen movimientos de tipo karate que no me gusta mucho. Entonces estoy esperando que me salga otro. Nada, gente. Dejadme todas vuestras dudas en los comentarios y así podré generar nuevos vídeos para resolveros vuestras dudas. Lo voy dejando por aquí como siempre. Espero que os haya gustado. Saludos y suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!